¡Descárgate la app en MBS TV! ¡Vamos contigo! ¿Quiere usted saber de la creatividad de las personas? ¡Enciérrelos en cuarentena! ¡Póngale dos, tres críos! Dirían los españoles que están hasta acá de estar encerrados. Pero bueno, es parte de ellos. Están viviendo otra situación. Así que España, Italia, hasta el momento, han sido como los más creativos en cuanto a los videos del encierro. Tal cual. Y los niños están increíbles. O sea, vamos a ver unos toks de chavitos en cuarentena. ¡Eso! Y yo que te hablo como tú. ¡Hola, nonito! ¿Cómo te va? ¡Bien! No, preguntarle, ¿cómo te va? ¡Bien! No, vos preguntarle a nono, ¿cómo te va? ¡Bien! ¡Hola, nono! ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡No! ¡La desesperación! ¡Estoy bien mucho desde esta semana! Ya los niños no los mandamos a la escuela desde... ¿Desde el lunes? Ya no fueron. Bueno, el lunes era a Puente y a Marta es mixta esta semana. Se extendió. Sí, tengo muchas amigas en el chat pidiéndome ayuda. A todas las comandas. Compartimos el siguiente y lo comentamos adelante, muchachos. Si tus amigos se putlan de tipo que no sabes pronunciar la Ede, no importa. Búscale sinónimo a las palabras con Ede. Por ejemplo, cado, automóvil, el pedo, el guaguau, el pedocadil, el chuchu. El chuchu. El chuchu. El chuchu. El niño ha contado y la nariz rota, pobrecita. Le mandamos un beso a la niñita que ella sí es de aquí de México. ¿Cómo era? Corren rápidos carros del ferrocarril. R con R cigarro. R con R barril. ¿Tú no? Rápido, corren los carros cargados con carga del ferrocarril. Es mi otra generación. Qué mala onda. Yo soy como la niña haciendo talks. Estas tigres. Códela. Y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada. No es mucho lo que pido, solo es una insignificancia. No lo extrañarás. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo? Eso no importa. Te ves muy bien. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Oye, pero está muy grande esta niña, ¿no? Oye, le voy a estar aplicando lo de ver o licón debajo del agua. Esta familia está muy bien con la tecnología. Trae cámara acuática y todo el rollo. Y el lip sync, perfecto. La edición, todo muy bien. Yo no he bajado TikTok, el público que nos diga si vale la pena. Ese hermoso, que lo baje, Raquel. ¿Sí? Sí. Yo lo bajé, pero no sé andar en él. O sea, ya tengo mi cuenta religorra, pero no he podido subir nada. Te enseñamos a usarlo. Uy, a ver si antes de la cuarentena. O la cuarentena, comadre. A ver. A otro perro. Nada, porque los perros no hablan. Mamón. Es de los españoles. Otra vez, pónganlo otra vez. Es de los españoles. ¿Qué le dijo un perro a otro perro? Nada, porque los perros no hablan. Mamón. Ese es mi favorito. Viejo payaso. ¿Tenemos más? Sí, adelante. No, mamá, es que te pasas. Tengo que estudiar, tengo que perrear, tengo que salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él. Y todavía quieres que lave los trastes. Está muy bueno. Esta canción de Kierke es original de Maluma. La de HP. La de HP, comadre. ¿Cómo la poníamos antes aquí en el...? ¿Vos sabes que ahora para la cuarentena no hay música? Cuando pasábamos al área de maquillaje y peinado. ¿Qué tienes? ¿Ahora ya no? Oye, alguno de alguna familia leyendo un libro. No, por favor. A ver. Perdón por comprar niños esclavos de países tercermundistas. ¡Soy libre! Dije perdón, no dije que dejaras de sacudir. Sí, 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 sí. Ay, los chavos, los chavos. Oye, como si no les gustara también andar haciendo los TikToks. Es cierto. Lo bueno de esta aplicación es que tienes que ser muy creativo. No es nomás que subes una foto y la posteas como en el Instagram, ¿no? No, hay que ser creativo y también hay muchas páginas que tienen tendencia. Entonces, tú sigues las páginas que tienen esa tendencia y te robas, por ejemplo, el audio de esos videos y tú haces el lip sync con el audio de ese video. Bueno, no hay manera de que mañana con una... Para no decir la marca, ¿cómo sería una tableta electrónica? ¿Pudiéramos conectarnos aquí en vivo mañana que vamos en vivo también? E intentar hacer uno. Para que nos explicara el potro cómo es. Buena idea para la gente que tenga su TikTok el encierro que va a venir cañón. No hay que alarmarse, nomás hay que ver cómo nos vamos a entretener. ¿Verdad? Me encanta. ¿Sí? ¿Mañana nos explicas? Obvio, sí. Órale, pues, mañana lo hacemos. ¿Uno más? Golpe bajo. Golpe bajo. Yo pensé que se lo iba a comer. ¿Tenemos más? Este no me gustó tanto, me recuerdo el de Alex en la red de Guadalajara. Ella en bailarina. Todos igualitos en la fotografía. No hay necesidad de clonarse, ya con eso basta. Eso se puede hacer. Pato era de uno mismo con un filtro. ¿Uno se puede hacer el TikTok? Qué bien, todos. Qué bien bailan todos, muy parejos. Ay, yo quiero este para mí. A ver qué va a la otra. Qué miedo, ya saben cómo usarlo. La tecnología, qué cañón. Y tenía como un año o dos. Les voy a compartir el de mis clases intensivas de rock and roll en la azotea con las escobas, con las niñas. Ok. ¿Estás haciendo eso? ¿Ya eres TikTok? Para mañana. No, no, yo no publico TikTok. Se los voy a compartir en nuestro chat para que lo compartamos en tu casa. Ok. Tenemos un contenido madrísimo. A continuación, para las chicas de TikTok que estaban metidas en la alberca haciéndole la sirenita, aquí está Emma en la alberca. Es para todos. Ejercito. ¡Descárgate la app! En MBS TV, ¡Vamos contigo!